Hola a todos. El Ares está aquí. Espero que todos ustedes se sientan genial. Y bueno, si ustedes llegaron a este vídeo pues entiendo que leyeron todo el libro y espero que lo gustaron y lo disfrutaron porque de verdad yo puse mucho de corazón y alma y esfuerzo y amor en este libro para ustedes y espero que lo gustaron. Y si hay una cosa que puedo que me gustaría pedir a ustedes por favor es que comparten este libro y el adbooks con tus amigos y tu familia para que ellos también podrán disfrutar de todo lo que yo hago para ustedes con mucho amor. Entonces muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.